¡Suscríbete al canal! La Cámara Nocturna de Hora 13 Noticias acompañó uno de estos procedimientos y verificó lo caro que le salen las imprudencias a los infractores. Se acabó el día. Para algunos, como el reloj lo indica, es hora de regresar a casa. Para otros, es hora de imponer el orden. En cuestión de segundos empieza el desfile de emociones de quienes son interceptados en los puestos de control. Decepción para quienes son conscientes de que incumplieron la norma. Por no llevar el casco marcado, me inmovilizaron la moto. Yo tenía otro casco marcado, pero lo dejé en un parqueadero y me lo robaron. Sale más caro porque esos números valdrán 3 mil, 4 mil pesos. Muchas veces por ahorrarse esa plata, le inmovilizan a uno la moto, más el parte, la grúa. Rabia en quienes ven como su vehículo es inmovilizado y deben asumir el pago de la grúa, el parqueadero en patios y el comparendo. La licencia de conducción yo sí la tenía, sino que traen una obra de construcción, me la robaron. Ya aparece pues ahí en el curso que miran del RUN, no aparece pues la licencia, dice que no tenía pues licencia, listo. Hágame el parte, colabóreme. Yo sé que la licencia no aparece, pero están los papeles al día, ¿por qué no me colaboran con eso? Está bien que hagan estas cosas, pero no voy con eso, que corren tanto porque hacen una moto, es que es demasiada plata. Pero también se siente tranquilidad entre quienes tienen los documentos en regla. Pues bueno que las haya, al menos pues aseguran un poco las irregularidades que se presentan en el tránsito. Cerca de una o dos horas dura el operativo antes de rotar el lugar. Ninguna zona de la ciudad de Medellín está vedada para el control de los agentes de tránsito. En Manrique, en Buenos Aires, en La Milagrosa, en el 12 de octubre, bueno en cada uno de los sectores, como en el centro de la ciudad, venimos haciendo los diferentes operativos. Conductoras de carros y motos son llamados a detenerse en estos puestos con un propósito. El tema del casco, el tema de que tengan los documentos en regla como el SOAD, la revisión técnico mecánica al día. Estos perros que acompañan los operativos se encargan de detectar sustancias alucinógenas. Y este dispositivo verifica con la huella dactilar si la persona ya tiene un pasado judicial o una cuenta pendiente. No hay día ni lugar definido para el puesto de control. Por eso, si se quiere evitar un dolor de cabeza, no infrinja las normas.